Están sucediendo cosas importantes en España, muy importantes, que están siendo ocultadas por la ventana de Overton de la Dana, las inundaciones que están ocupando gran parte del espacio puesta a disposición por parte de los medios de comunicación, además de otros elementos disuasores dispersivos de la atención, como son los continuos ataques que viene perpetrando la sexta a los youtubers desde hace unas semanas con ese programa de conspiranoicos. Sí, porque ayer, por ejemplo, Ábalos fue imputado y de los grandes youtubers, los que tienen cifras de más de 400, alrededor de 500.000 o más suscriptores, solo Begoña Gerpe y Aitor Guisasola se hicieron cargo de esta noticia. Los demás distraídos y muy distraídos precisamente por esta operación disuasoria de la sexta que pretende operar en dos campos. Si conoces a Aitor Guisasola, Begoña Gerpe, UTBH Sergio, si conoces a Rubén Gisbert, a Roberto Vaquero o a Infoblogger y lo sigues, o incluso si eres uno de ellos que me está viendo, entonces quédate conmigo en este vídeo porque te va a interesar conocer cuál es la herramienta de manipulación psicológica que están utilizando y en el que algunos de ellos, sin darse cuenta, están cayendo en la trampa. Quédate conmigo, lo vas a descubrir. Venga, vamos con el vídeo. Así es, este vídeo está orientado a dos fines, básicamente. Informarte de la operación de dispersión de la atención disuasoria a través de señuelos que está utilizando el gobierno a través de algunas terminales mediáticas, en este caso la principal, la punta de lanza, es la sexta, para dispersar, distraer y, por supuesto, desprestigiar a grandes analistas de YouTube que realizan una labor importante a la hora de criticar determinadas cuestiones que vienen de fuentes gubernamentales. Y, por el otro lado, tiene también la intención de hacer llegar este mensaje precisamente a esos grandes comunicadores que están realizando una labor imprescindible, de altísimo valor, no tiene precio. La verdad, lo que están haciendo, lo que estáis haciendo, todos los que he mencionado en la intro de este vídeo, pero a ello podemos también añadir Iker Jiménez, el doctor Gaona, en fin, muchísimos comunicadores, y si me he olvidado alguno, me disculpo, muchísimos comunicadores que están haciendo una labor importante a la hora de analizar y trascender lo que es la línea de pensamiento único que quiere propagar este gobierno a través de sus terminales mediáticas, tratando, además, con lo que es la ley de medios, de obtener el monopolio de la desinformación. Sí, porque con esa ley lo que se pretende es que el gobierno, las fuentes gubernamentales tengan el monopolio de la desinformación y entregar a determinadas terminales mediáticas la patente de corso, como los corsarios de antaño, la patente de corso para difundir bulos y desprestigiar a las personas con el fin de hacerle el trabajo sucio al gobierno. Algunos youtubers, en esta guerra psicológica, están cayendo, se están dejando llevar, muchas veces fruto, yo entiendo, por el no conocer determinadas artimañas de manipulación psicológica y, otras veces, por su propio afán de mantener intacta su reputación. A veces puede ser orgullo, otras veces puede ser ego, pero es importante que no caigáis los que producís contenido en redes en este tipo de maniobras, porque estas maniobras atienden a un fin muy concreto, más bien son dos fines. El primero de todo tiene que ver con la caducidad del medio televisivo, con la grave crisis que asola a ese canal informativo que ha tenido la hegemonía durante años y que ahora está en plena decadencia y que no sabe cómo atraer público. ¿Y qué es lo que está haciendo? Tratando de erosionar esas fuentes de información a donde ha ido migrando el público progresivamente en los últimos años, que es básicamente YouTube, son las redes, pero principalmente es YouTube, con el fin de desprestigiar a aquellas personas que muchos han iniciado a seguir en los últimos años barra meses. Es una progresión que va, digamos, desarrollándose prácticamente desde la pandemia, ¿no? La secreta Rubén Gisbert, Iker Jiménez, ya de antes, ¿no? Pero en lo que es su camino por las redes y por YouTube ha sido a partir de la pandemia, con la estripe de los libres, etcétera. En fin, tenemos realmente un canal alternativo de información que se escapa del control gubernamental de los medios de comunicación que está haciendo muchos daños a las fuentes de comunicación habituales. La televisión, cada vez la menos gente, es un animal en vía de extinción y lejos de entregarla a la WWF para que salven ese animal de extinción, lo que más habría que hacer es darle una estocada final y acabar con ella. Por tanto, todos los programas televisivos están perdiendo audiencia y al perder audiencia también pierden publicidad. La publicidad está migrando hacia otros medios, como es YouTube. Hay más empresas que invierten en YouTube, en publicidad, porque ahí es donde está la audiencia, ¿no? Entonces, claro, estas televisiones y esos programas, esas organizaciones paquidérmicas, mastodónticas, que se fueron creando entre los años 80, 90 y primeros años 2000, ya no se sostienen a sí mismas. El grupo Prisa estaba a punto de morir, lo salvó paradójicamente, el Partido Popular con Sáenz de Santa María, ¿no? En fin, estamos observando cómo esos grandes grupos editoriales que tienen televisiones y libros, básicamente, ya no venden, ya no facturan y no saben cómo sobrevivir. ¿Qué es lo que van a hacer entonces? Tratar de ir a buscar el público que ha migrado a otros canales, que son ahora los canales hegemónicos, básicamente en YouTube. Y qué mejor manera de hablar de aquellos de los que se habla en YouTube, pero en la tele. Con el fin de que, sabiendo que... Y así, ¿qué es lo que logran? Que todos los seguidores de Rubén Gisbert, de Hector Guisazola, de Wall Street, Wolverine, Víctor, pues lo que hagan es ver esa noche, ese canal, para ver qué se dice de sus referentes, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí que obtienen algo de audiencia, haciendo una especie de benchmarking, que no es un benchmarking de marketing, más bien es un parasitar sus nombres con el fin de obtener audiencia. Es lo que hacían antes los tabloides de prensa rosa. Utilizar las figuras del rey, la reina, personajes famosos, los famoseos, a través de fotos de paparazzi, para atraer al público que sigue a esas personas. Es decir, que los medios informativos de la televisión se han convertido, básicamente, en tabloides rosas que están parasitando el nombre y el prestigio de determinadas personas, que ahora son las famosas, las que mueven masas. Hombre, tener 500.000 suscriptores, medio millón de suscriptores, significa que una Begoña Gerpe, cada vez que pone un vídeo, la vida útil de ese vídeo hace que mucha más gente vea ese vídeo que un telediario de La Sexta. Es evidente. Hombre, a lo mejor estoy lanzando un bulo, no tengo los datos, pero, desde luego, que están teniendo cada vez más impacto ese tipo de formatos que no son posibles en la tele, porque en la tele existe una corrección política, existe una organización, y uno no puede ir como un verso libre, cosa que, sin embargo, te permite YouTube. Entonces, para salvar el negocio, básicamente, lo que están haciendo La Televisión, La Sexta se ha dado cuenta de que lo que tiene que hacer es ir a parasitar el nombre de esa gente, llevársela a la tele, como no puede llevárselos físicamente, porque no les compensa a esos youtubers con lo que ganan creando contenido en las redes, irse a la tele por lo que les puede pagar la tele, ¿qué es lo que hacen? Hablan de ellos, hablan de ello atrayendo público. Y hablando de ellos, obtienen público, por un lado, pero también pueden hacerle el juego a quienes pagan la publicidad, los principales financiadores de esta televisión, que ya no son las empresas, sino los medios gubernamentales, a través de esa prebenda, subvenciones, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que el gobierno se ha dado cuenta, y esta televisión se ha dado cuenta que pueden hacer un negocio, una alianza, oye, yo hablo mal de esta gente, y gano porque atraigo personas que sigue a esa gente para ver qué es lo que digo de ellas. Y tú ganas porque, puesto que hablo mal de ellos, al final le genero un desprestigio, erosiono su imagen, y al final, pues, de alguna manera, distorsiono la percepción que el público tiene de ellos, y facito que el mensaje de corrección política que pretende enlazar las fuentes gubernamentales cale un poquito más. ¿Por qué? Porque a la vez, desprestigiándoles, me elevo yo como autoridad para dar una información más veraz, ¿no? Es un juego win-win entre gobierno y medios de comunicación, en este caso, la sexta, que han descubierto que puede funcionar, y lo van repitiendo semana tras semana. Hemos visto que las primeras víctimas fueron Wall Street Wolverines, si no recuerdo mal, después Aitor Gizasola, un abogado contra la demagogia, después vimos, no recuerdo si también, UTBH, si no ha sido Sergio Calienta que sales, vimos también a Guillermo Rocafort, que él se mueve mucho más en Twitter y a través de la reunión secreta, y ayer finalmente aprovecharon todo el revuelo que se ha creado alrededor de la figura de Rubén Gisbert para atacarle públicamente. ¿Qué está obteniendo la sexta? Una marea de denuncias, querellas, creo que Guillermo Rocafort ha puesto una. Infoblogger también ha sido víctima, entre comillas, de este tipo, o más que víctima, ha sido utilizado para este tipo de estrategias. Sí, no recuerdo mal, también hablaron mal de él. No sé si llegó a poner denuncias y ayer Rubén Gisbert que prometió también emprender acciones legales, según pude leer en Twitter. ¿Qué va a suponer todo esto? Además de este primer beneficio que te he comentado. Un segundo beneficio que es actuar en otro plano, en un plano psicológico. Y esto es muy importante. Si eres de esos youtubers que me estás viendo o si eres seguidor de esos youtubers y tienes contactos con ellos, quizás le puedes hacer llegar este vídeo y sobre todo esta parte del vídeo que es muy importante. Hay un juego psicológico detrás de eso y es dispersar la atención de esas personas. Y al dispersar la atención de esas personas, obtienen que todas las noticias que son desfavorables al gobierno, prácticamente ellos no se puedan hacer cargo de transmitirlas durante un tiempo, dan un balón de oxígeno al gobierno, a la fuente institucional que les paga la publicidad, permitiendo entonces que ciertos temas dejen de tratarse o se traten menos de lo necesario. Sí, porque al final poner una querella, denunciar a esos medios de comunicación para un youtuber supone una pérdida importante de tiempo. Al final, los creadores de contenido, yo me paso todo el día creando contenido, no tengo tiempo para muchas más cosas, ¿no? Entonces, los creadores de contenido, al final, si tienen que estar utilizando su tiempo, sus energías, incluso su dinero para emprender acciones legales contra la sexta, van a utilizar ese tiempo para eso y no para crear contenido. Por tanto, es una labor de desgaste si la sexta, a través de esta estrategia, consigue mermar la capacidad de creación de contenido en un 15, en un 20% de gente, de cada una de esas personas que crea contenidos a diario, bueno, estará haciendo algo, estará dando un poquito de oxígeno. Y el ejemplo más claro es lo que ocurrió ayer. Salió la noticia de la imputación de José Luis Ábalos, al igual que están saliendo noticias sobre cómo se está moviendo entre bastidores la fiscalía para tratar de tumbar el fiscal general del Estado me refiero, para tratar de tumbar la imputación hacia su persona utilizando al fiscal que ha sido asignado a este caso, fíjate que conflicto de intereses, y de todo eso no se está hablando. Ellos no se pueden hacer eco, al menos durante unos días. ¿Por qué? Porque el mecanismo es el siguiente. La sexta les... La sexta habla mal de ellos, les desprestigia. Ellos entran en el juego. Entonces, el siguiente contenido que crean ya no es sobre esas noticias o no ocupa todo el tiempo esas noticias importantes las que deberían hacerse eco, sino que inician a utilizar ese tiempo para justificarse, acusar a la sexta, exculparse, tratar de exgrimir sus argumentos, y se vio, se vio como, por ejemplo, Rubén Gisbert cayó en esa trampa ayer por la noche tratando de refutar todos los argumentos de la sexta sobre los presuntos bulos que la sexta entiende que él ha lanzado. Cuando la misma sexta ha lanzado, es famosa por haber lanzado bastante desinformación. ¿Qué es lo que ocurre con la desinformación de la sexta o de eldiario.es? Que ellos no la tratan como desinformación. ¿Y por qué no la tratan como desinformación? Porque la desinformación no la crean ellos. La desinformación se crea en origen. Y te hago un ejemplo para que lo entiendas. Fíjate, esto salió el 1 de noviembre. Ignacio Escolar de eldiario.es fue el primero en lanzar una nota de la Generalitat de Cataluña que salió supuestamente aquí la tenemos. La puedes ver y la publicó él donde decía que las personas que estaban desaparecidas eran 2.500. Después el mismo el diario el mismo Escolar dijo que no había miles de cadáveres en Bonaire y que esto era un bulo prácticamente cinco días después. Y después se permitió publicar un artículo donde los bulos y las falsedades sobre la dana de Valencia de los cientos de cadáveres en Bonaire a la demolición de los pantanos. Cuando, sin embargo, el primero en divulgar esa información errónea fue él diciendo que había 2.500 personas desaparecidas. Pero claro, esto no es un bulo. ¿Y por qué para él no es un bulo? Porque el error viene de la fuente. Él no ha divulgado una información tendenciosa especulando, sino que se ha limitado a traspasar la información que ya estaba siendo sesgada en la fuente, que era la fuente gubernamental. En ese sentido, esta gente se convierte en corsarios, se convierte en altavoz de aquellos que producen los bulos. Es decir, ellos se protegen porque dicen que no producen bulos, pero los bulos se producen en origen en la fuente gubernamental y ellos simplemente los divulgan. Así ellos se protegen diciendo que están haciendo un buen periodismo y se permiten poder desprestigiar a otros, como fue en el caso de Rubén Gisbert. Ayer lo vimos muy claramente con lo que apareció en la sexta, un Rubén Gisbert llorando porque le habían dicho que había cientos de cadáveres, cientos de personas muertas en Bonaire. Y esto en la sexta lo trató como un bulo, lo trató como desinformación. El principal error que ha cometido Rubén Gisbert ha sido mezclar la labor de analista con la labor de reportero. Rubén Gisbert es un magnífico analista, pero en el momento en el que se ha convertido en reportero son dos cosas diferentes. Reportero sí que tiene que tratar una noticia contrastándola y el analista simplemente tiene que analizar una noticia independientemente de cuestionar si eso es verdadero o no. Entonces, ahí sí que te puede permitir en el análisis hacerte eco de noticias falsas porque no estás creando la noticia sino que estás trabajando sobre noticias que te han dado. Y lo mismo le sucede a eldiario.es a La Sexta cuando ellos simplemente se convierten en voceros en altavoz de esos medios de comunicación. ¿Pero qué es lo que le ha pasado a Rubén Gisbert debido a eso y que ha distorsionado la atención de Rubén Gisbert? ¿Ha caído él en la trampa? Pues obligarle a publicar muchísimos posts estando después con todo el cansancio que tenía para tratar de desmentir lo que estaban haciendo. Es una labor de desgaste esta que está produciendo La Sexta en varios youtubers que si entran al juego ya sea por defensa de su propio honor ya sea por orgullo ya sea por su propio ego lo que hacen es iniciar a utilizar sus propios recursos su propio tiempo que tienen poco para tratar de disculparse hablar de aquellas cuestiones asociadas a su reputación y por tanto restar tiempo de aquellas cuestiones de las que podrían hablar porque seguro que a lo mejor Rubén Gisbert en unas condiciones normales sin estar trabajando en las inundaciones y sin estar siendo atacado por La Sexta ayer podría haber producido algún vídeo seguramente muy interesante de análisis sobre la victoria de Donald Trump y seguramente muy interesante sobre la imputación de José Luis Ábalos y nos ha privado entrar en ese juego nos ha privado de recibir esa información que es una información de alto impacto que permite y ayuda a la gente a racionalizar a criticar a reflexionar sobre todas aquella noticia que vienen sin embargo por parte de esos medios de comunicación como consignas dogmáticas que el gobierno pretende presentar para impedir precisamente esa reflexión por tanto la estrategia es por mucho que cueste tratar de no entrar a ese juego porque no conviene si eres youtuber si eres productor de contenido seguir ese señuelo que están lanzando desde esas fuentes de información porque entrando a ese juego uno incrementas tu desprestigio claro cuanto más tú hablas tratando de disculparte o contrastar una información que ha sido difamatoria presuntamente difamatoria sobre tu persona más incrementas la percepción y la atención de las personas en aquellos aspectos negativos sobre tu persona que a lo mejor son mínimos entonces está magnificando ese aspecto con respecto a otras cuestiones que son más positivas respecto a la función que estás desempeñando y respecto a lo que es tu misión en las redes de las que además te estás alejando y estás restando tiempo precisamente que podrías utilizar así esto es lo que ha ocurrido y esto es lo que básicamente ha ocurrido importante no entrar a ese juego cuanto más se entra a ese juego más se desvía la atención de uno mismo más se desvía la atención y los recursos a invertir en proporcionar una información crítica unas reflexiones que ayude a la persona a pensar y más se contribuye a que los otros consigan aquello que están persiguiendo que es reducir la cantidad de información crítica hacia la fuente gubernamentales y desgastar emocionalmente a esas personas además hay que considerar una cosa ya el presente en youtube el futuro es la muerte de la televisión yo creo que es importante que los creadores de contenido nos mantengamos en esta plataforma y no entremos en el juego perverso de entrar en la televisión al igual que el juego perverso de entrar en la política en el momento en el que uno abandona youtube y se mete en la televisión yo creo que automáticamente se está desprestigiando si es cierto que llega a otro público pero es que no es ese el público al que te debes no es ese es más es un público que tarde o temprano migrará es como si estás navegando con un barco que va bien y decides saltar a un barco que está navegando pero que hace agua por todos lados al final te vas a hundir es importante que no entréis en el juego no entremos en el juego de las televisiones o si realizamos alguna colaboración con las televisiones que sea puntual porque si no acabamos engullido por esa espiral perversa de la que un día hemos decidido huir para migrar a youtube y que en el fondo nos estaríamos traicionando a nosotros mismos en la eventualidad de querer volver una vez que hemos cosechado un proyecto una vez que hemos una vez que hemos consolidado un proyecto de creación de contenido que está funcionando muy bien en las redes y donde tenemos nuestro público ser fiel a uno mismo mantener el foco y no entrar en ese juego perverso de desgaste que lo único que pretende es restarnos tiempo restar recursos para que hablemos menos de aquellas cosas de lo que ellos quieren que no hablemos y encima alimentar la audiencia a esos canales de comunicación que están en vía de extinción y que cuanto antes se vayan a extinguir mejor para todos y sobre todo para nosotros que estamos creando contenido porque somos nosotros los que viajamos en el barco que se mantiene no lo olvidemos y esta es mi observación esta es mi reflexión me gustaría que si conoces alguna de las personas que si eres seguidor o conoces alguna de las personas de la que he hablado en este vídeo que le hagas llegar el mensaje ojalá ojalá iniciemos a hacerle caso omiso a este tipo de programas que lo que quieren hacer básicamente es pincharles para que salten pero no obstante si tú tienes más observaciones tienes más punto de vistas incluso una visión distinta de la mía compártemela escríbeme en los comentarios si te ha gustado este vídeo dale al me gusta y por supuesto si no estás suscrito o suscrita suscríbete y así seguiremos viéndonos en próximos vídeos por supuesto siempre en YouTube y en las redes con eso es todo un beso chau 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 ¡Suscríbete!